Más foto aéreo Colocando Clamor Ay no me jodas que me destruí mi drone A ver malparida No sabía que había uno aquí arriba escondido Pongo cargador Y no ha tirado pilas, que es la Solis que lo ve cuando Hay flores Solis No hay flores Yo le dije pero no lo escucha Sí, hablé con ti hermano No hay flores Que buena mareca Están arriba conmigo Tranquilos Tranquilidades Vamos Play more random Bajar por naranja Multicos, multicos Buenísima Tuzo Marco Castillo No papi Pero no te vi por ahí conectado Marco Castillo Mira, mira, mira Hijo de perra Uy 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 Te pusiste las pilas Tuzo mijo Te estoy recargando Hijo de perra Yo tampoco Hay interrogaron Solo queda un aliado Aproveche, aproveche Soy ventaja Los aliados han muerto en el combate Tengo un amigo Somos dos Solo alcanza para mi Entro Clef En un Tengo un ш En un 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 Hijo de p***, ufff Ah, hijo de p***, no Me trae con la p***, con el p*** escritorio de m*** ¡Dale muchacho! ¡Dale! ¡Prifarea! No, para ti, pero... ¡Prifarea bien! Me acabo de sordo, pero de m*** Estoy ciego porque le dio ahí todo Ah, pero había captain ahí trámito Se mató a sordo, m*** El P-Fire de una p*** Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Ruchea antes, ven ahí ¿Dónde te ruchea? Eh, garaje Voy para allá Hay uno acá Está peleando conmigo Está por toros ahora mismo Bueno, por picnic Buenísimo ¿Está en picnic? Hay uno por ahí También, que está droneando ¿Y te robo? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué será aquí? Conmigo Pero qué p***s es ese, m*** Qué p***s es ese, m*** Ay, la c*** No, ya recargarás Están ahí los dos Cuidado por usted, y usted es lo primero. ¿Está haciendo el chague? Yo no sabía que esa cosa estaba ahí. ¿El back te rusha? Se pusheó, pero ya lo dejaste atrás. Te pushe, te pushe otra vez. No, no le marquen en rojo. ¿Dónde me estabas buscando tú, hijo mío? ¡Puñalada, puñalada! ¡Te la hice este m***, ¿para qué? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Felicidades Perfecto muchachos Malditado Kavi Baby Bongo nuevo cargador Malditado Kavi Malditado Kavi Lo tumbas Malditado Kavi Estoy recargando Malditado Kavi Malditado Kavi Malditado Kavi Maldito Kavi Y chronic El Ahí están, sí. ¿Qué vas? Ya se me quito el sonido. Morí y se silencio todo. Perfecto. Sí, lo escuchó otra vez por las escaleras. Sí, está ahí, cae bien, punto rojo. Punto rojo. ¡Vamos! ¡Eso es, hijueputa! Bueno, cargando el patino. ¿Marco Castillo entras solo o entras con tu compañero en otro? ¡Con tu amiguero!